Como cuando quieres hacer puré de papa, pero no tienes papas. Entonces les voy a presentar esta bolsita que me saca de apuros, que es de marca FLAVE y que dice que es 100% natural para hacer puré de papa. Ustedes me dirán qué piensan, pero de verdad sí me queda... Bueno, les voy a enseñar cómo lo hago. Primero voy a buscar un sartén que sea algo profundo y luego le voy a poner un litro de agua, que serían 4 tazas de agua. Ya que empezó a hervir, le vamos a poner un tercio de mantequilla de la que ustedes tengan y el otro paso sería ponerle ajo al polvo, al gusto. A mí me encanta ponerle ajo a casi todas las cosas, así que yo lo voy a agregar ajo. Su respectiva sal. Ahora le vamos a ir agregando el puré de papa, que se ven como agüeritas. A la agua que esté bebiendo, yo normalmente en este paso le bajo fuego y empiezo a revolver. Y van a ir notando que esto se empieza a poner como puré de papa. Vean, así quedó, si a ustedes les gusta como más consistente, entonces solo agréguenle un poquito más de las hojuelas, de lo contrario. Lo pueden dejar así, si ustedes gustan le pueden agregar leche. Yo no le puse, pero esto está delicioso. Y al final solo le puse cola de res. Y queso parmesano y listo. Gracias. 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 Gracias.